No sé mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandones, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para Ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen El animal no tiene remedio, que ya yo te perdí No sé mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandones, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para Ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen El animal no tiene remedio, que ya yo te perdí Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para Ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen El animal no tiene remedio, que ya yo te perdí ¡Rumane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!